Bueno mi gente, aquí un video más desde Beta for Hobby Panamá En esto es que hemos estado señores reproduciendo peces Esta que están viendo aquí es una puesta de un azul de un macho verde full escama con una hembra full escama azul y así va la puesta van creciendo ahí, miren, tienen bastante color ya hay algunos verdes, algunos azules de hecho me salieron hasta Cooper hay algunos Cooper por ahí y son bastante, de estos son bastante así que esta es una de ellas ya tienen su tiempito pero hemos estado más que todo en eso señores reproduciendo, ahorita no estamos vendiendo peces porque estamos en reproducción aquí hay otro, otra puesta este están un poco más chicos no se ve muy bien por allá anda uno que otro más grande grandecito, por aquí arriba hay uno por aquí hay uno allá arriba hay uno esta es de una hembra candy por un macho que es mitad candy ¿cuál hembra? esta hembrita esta hembra espectacular que está aquí es la mamá esta es la mamá de esa cría esta que está aquí entonces ya ustedes saben esperamos buenos resultados de acá aquí tenemos otra apuesta esta es igual de un macho mitad candy no, el papá de este es candy y la mamá también es candy pero vamos a ver cómo sale el papá de esta que está aquí es el papá de esta apuesta es el mismo padre este es el padrato que usé en esta apuesta es el mismo de esta así que tenemos ahorita tres puestas en desarrollo una, dos y tres y estos peces fueron unos que yo subí hace un tiempo estaban más pequeños ya yo separé algunos aquí nada más me quedan cuatro machos que no los he separado porque no tengo donde ponerlos ahorita fíjense esto, la mamá es candy y el papá es mitad candy y la mayoría ya comenzaron a bueno, aquí hay algunas hembras que ya están mutando los machos aún no excepto ese machito que está ahí que este sí ya perdí el color pero ahí van a esto hay que darle tiempo a esto hay que darle tiempo imagínense esta apuesta que está aquí hasta ahora es que están terminando de mutar miren hay bastantes que están en celofán hay algunas que ya están multicolores así aquí hay un macho este que está aquí es un macho este que está aquí es otro macho que todavía no ha mutado o sea pero si se fijan ya la mayoría están mutando de aquí yo saqué un macho saqué dos machos de aquí he sacado de aquí dos machos uno, un macho y los otros los he dejado ahí esta es otra apuesta que tengo acá pero aquí hay que tener cuidado este es algo que voy a hacer un video para comentarlo pero esta es otra apuesta hay uno que tiene como problema de nado pero es porque come hace un rato pero si esta es otra apuesta que voy a hacer un video exclusivo para comentar sobre ella y nada aquí están mis hembras y por aquí abajo están las otras hembras más adultas y esta es una apuesta que yo hice junto con los azules que están maravillosos fíjense la mayoría son celofán la mayoría son celofán con pinta tan manchado o sea tan súper genial estas hembras ah y la mayoría son hembras la mayoría son hembras ya los machos que vean aquí yo los saqué son unos machos hermosos y ahorita estoy reproduciendo un macho de esos los estoy reproduciendo con una hembra candy para ver si le puedo agregar color y tener una línea diferente pero en eso es que estamos señores reproduciendo peces a lo grande así que solo hay que esperar un tiempo porque esto demora imagínense el tiempo que yo tengo con esta apuesta y hasta ahora es que están mudando están haciendo la mutación hasta ahora es que están haciendo la mutación esto toma tiempo esto toma tiempo hay unos que están súper hermosos miren ese esa es una hembra esa que está aquí es una hembra está súper chula allá hay otro pequeñito también ve que está súper chulo esta eh que está cambiando está súper chula también y así es que vamos si nos fijamos yo tengo varios machos vamos a mirarlo acá tengo varios machos acá este que todavía no ha mutado este tampoco y los otros están acá son peces muy buenos este lo acabé de sacar de lo que le mencioné ahorita de los machos que tengo allá tenía uno aquí que había comenzado a mutar y hace un rato lo boté y lo limpié porque se me murió no sé qué le pasó pero ayer estaba bien y hoy amaneció muerto así que nada pero es eso en esto es que estamos en puro trabajo miren que lindura del pez unos peces que están bien bien chulos así que nada en ese que estamos este que está acá tiene tres ventrales este me salió con tres ventrales bueno no sé qué pasa y una apuesta que estoy haciendo es esta que está aquí miren ese macho súper chulo era un macho bicolor y comenzó a cambiar este vende de los azules de los super blue comenzó a cambiar y quedó así echando color ahora en candy y lo estoy cruzando con esa hembrita que está ahí arriba es una hembra igual pero esa hembra viene de las hembras que les acabé de mostrar bueno de una apuesta que tenía de otra en otra pecera que las niñas sin querer me echaron cloro y me la mataron pero yo había sacado cuatro hembras esa hembrita que está ahí es una de ellas así que le estoy cruzando ahí con ese machito para sacar otra línea alterna pero así es que estamos trabajando estamos metiéndole toma tiempo pero ahí vamos si la gente a veces se desespera y quiere los peces rápido pero esto toma tiempo esto toma tiempo pero estamos trabajando así que ya saben se despide Darling desde Beta for Hobby Panamá se desespera lo que sea la gente en la gente y la gente que está